El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 30 de Enero, Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor quien en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!